La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso y hermosa tu voz Pero esos son solos recuerdos porque te he perdido Y tan solo me quedan penas en el corazón La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso pero tú no estás Así todo terminó, todo terminó Música La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso pero tú no estás Así todo terminó Música 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 Música